Pustrado a tus pies, quiero estar para adorarte y contemplarte Ante tu presencia y tu mirada, mi alma se rinde hoy ante ti Quiero verte en mí, quiero saber que estás aquí Que tu gloria aquí tome su lugar, quiero más En tu presencia yo quiero habitar y adorar Que tu gloria aquí tome su lugar, quiero más En tu presencia yo quiero habitar y adorarte más Me enamoraste y me entregaste tu corazón y tu amor Me rescataste y me llamaste para servirte, mi alma limpiaste Quiero verte en mí, quiero sentir que estás aquí Que tu gloria aquí tome su lugar, quiero más En tu presencia yo quiero habitar y adorar Que tu gloria aquí tome su lugar, quiero más En tu presencia yo quiero habitar y adorarte más Que tu gloria aquí tome su lugar, quiero más